Nos ponemos al día, vídeo largo, 3 horas 25 de tarjeta, tranquila, tranquilo y tranquila, por un lado, es decir, que estoy un poco hecho polvo porque me operaron después de Terra Negra, que fue el 24 de noviembre, el 25, me operaron de la hernia famosa que llevaba un año y pico en lista de espera, entonces os muestro, no la cicatriz porque no se ve, porque la tengo tapada en este caso, pero vamos, es un poco un invento mío porque no tenía en ese momento gasas para reponerme la original y lo tengo un poco hinchado y lo tenía rojo ayer, hoy está mejor, hoy no está rojo, o sea que razonablemente se me va a pasar un poco la infección, pero tiene infección igual, porque no te da antibióticos, se te infecta y bueno, mientras no pase de 38, pues no pasa nada, ¿vale? Entonces claro, estaba en 37,8, estamos en el límite, pero bueno, y así vamos, así que de momento tengo ahí 5 grapas y ya está, a ver cómo evoluciona el tema. El día 3, estamos a día 29, noviembre, viernes, el día 3 me quitan los puntos, ¿vale? Y ahí ya habrá menos reacción, porque yo creo que la propia grapa hace reacción, que es metálica, yo creo que no es un material limpio, 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 antialérgico y pica, ¿sabes? Pica un poco, bueno, puestos al día, si ahora veis, exacto, que los vídeos, o sea, no los vídeos, vídeos tampoco voy a hacer vídeos corriendo, porque si no corro, pero que veis que el estraba está quieto, es porque estoy quieto realmente, está el estraba quieto porque estoy quieto, ¿vale? Porque no puedo correr, por lo menos el médico me ha dicho, el cirujano está hasta el día 3 de momento sin hacer deporte, entonces cuando nos quiten las grapas, los puntos estos, pues volveremos a preguntar, a ver si me dice, ah, pues mira, puedes caminar o puedes hacer este tipo de actividad, ¿vale? Le preguntaré si, por ejemplo, puedo hacer, si puedo hacer rodillo, ¿vale? Preguntaré, ¿puedo hacer rodillo en bicicleta, por ejemplo, en casa, que ahí no hay, no hay, no hay saltos, ¿eh? No hay saltos porque no, que digas, pues lo haces, metes saltos para arriba y para abajo, o algo, ¿sabes? Que no tienes botes, para que no, en fin, y ya está. Bueno, ¿qué más? Hacemos un montón de lío, ¿eh? Bueno, bueno, pues el tema, el tema tiene guasa, tiene guasa, hay que tomárselo con filosofía, hay que tomárselo como, eh, de cachondeo, ¿eh? De cachondeo. Por un lado no quería hacer vídeo, por otro lado sí quiero hacer vídeo, porque la palabra es, me jode, y ya no voy a decir más tacos, ¿eh? Esto sea un poco elegante el vídeo, pero bueno, creo que la gente ha de saber cómo funciona el tema, y cómo pueden salirse, digamos, o qué posibilidades tienen, en caso que les pase lo mismo que me ha pasado a mí, y ya está, no hay mucho más. Además, debo una explicación a la gente, porque ya, pues mira, un compañero corredor que estaba dice, hostia, dice que no se ven tus directos. Digo, ya, ya, es que los he eliminado todos. Así de claro, es que los he eliminado todos, ¿eh? Así de duro. Eh, y hostia, tal, digo ya, pero le explico un poco la situación, y dice, vale, vale, lo entiendo, ¿vale? Entonces, pues un compañero, eso, que a lo mejor está aburrido, y dice, hostia, pues tengo un rato libre, no tengo nada que hacer, pues veo un directo, y como hay total, pues es verdad que tengo directos que solo estaba hablando yo, pero hay directos que estaba hablando más gente, son más entretenidos, que si yo estoy ahí machacando, ¿vale? Así que, a ver, vamos a revisar que la cámara esté grabando, que no estemos aquí haciendo el tonto. Vale, graba. Me puedo mover muy fuerte, ¿eh? Pues que tengo los puntos estos que tiran, ¿eh? Bueno, el caso. Estamos a 29, ¿vale? Pues el día 27, la situación es la siguiente, el día 27 de noviembre, hace dos días, hay un canal en YouTube que me pone un strike, o una falta, una falta, vamos a decir, ¿vale? Me hace una denuncia, digamos, a mi canal, ¿vale? Desde su canal, ¿vale? Yo veo la notificación el día 28 al día siguiente, porque coincide que en ese momento, pues no, estando operada y toda la hostia, pues no estoy mucho yo por YouTube. Y veo eso, que tengo una notificación de una falta de tres posibles, de tres máximas que me admite YouTube, una falta, y que me han eliminado un vídeo, ¿vale? Un directo, que el directo posiblemente podría durar unas dos o tres horas, aproximadamente, los directos ya sabéis que desde dos horas hasta cinco horas o seis, al máximo, pero mínimo dos horas, ¿vale? Bueno, pues hay un directo del año 2017, caga terrorito, del año 2017, esto es importante recalcarlo, el directo es del año 2017, ¿vale? Yo empecé con los directos en el 2016, ¿vale? Hasta ahí, vale, de acuerdo. Se han hecho unos 510 directos, 510, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, pues me encuentro una falta por infracción de derechos de autor, en las que un canal de YouTube me ha puesto una denuncia por haber puesto en ese directo, ojo, que dura a lo mejor tres horas, que no lo sé porque lo ha eliminado YouTube, por gracias a ellos, muchas gracias, ¿vale? YouTube lo ha eliminado sin preguntarme, claro, nadie me ha escrito, lo eliminan directamente y te eliminan en tu vídeo, que también en mi vídeo. Y como en ese directo aparecía durante un minuto y no sé si 19 segundos o algo así, un minuto y 19 segundos de un directo que puede durar tres horas. Aparecía un vídeo de ese canal en particular de YouTube, pues me han puesto una falta y me han eliminado el vídeo completo, sin preguntarme. Y además de regalo, me cogen y atención, ¿eh? Me inhabilitan los directos, por lo tanto yo no puedo hacer ningún directo, bloqueados los directos. ¿Hasta cuándo? Hasta el año que viene. Hasta el año que viene un par de meses, ¿vale? Pasado ya del año que viene. Ahí vamos de regalo, eso de gratis, de gratis, ¿vale? Bueno, pues eso porque a alguien, entonces, bueno, total, yo cojo esa página, que no le quiero hacer ningún tipo de publicidad, como ya le he dicho, no te preocupes, que no te voy a hacer ningún tipo de publicidad, porque yo antes había hecho la publicidad de buena fe, pero ahora ya no la voy a hacer, lógicamente. Así que no voy a hacer ningún tipo de publicidad, porque no la quieren mi publicidad. Que era gratis, colegas, que era gratis. Desde 2016 le he estado haciendo publicidad en 510 directos, pues a lo mejor he pasado yo que sin 100 o 200 mínimo, a lo mejor en más. He pasado por su página de YouTube, por su canal de YouTube, y les he hecho publicidad. Les he compartido vídeos. Y así me lo pagan. Un minuto y 19 segundos o algo así, de infracción de que pasé por su canal en un directo que a lo mejor duraba 3 horas. Gracias. Entonces cogen, me eliminan en el directo, que puede durar 3 horas, que también es mío, que eso nadie dice, oye, es que has pasado por mi vídeo un minuto. Es que durante un minuto has pasado por mi vídeo, visualizándolo en el canal tuyo. Es decir, yo no he descargado un vídeo y lo he subido a mi canal. Yo he estado en un directo, en un streaming en directo real, y alguien me dijo, oye, mira, que hay un vídeo tal, tal, tal. Ah, vale, venga, vamos a verlo. Y lo compartimos con toda la gente. Lo visionamos un momento y automáticamente lo normal es que yo lo ponga en el chat para que la gente lo vea directamente en el canal a tiempo, digamos, con calidad. Porque yo en el directo, cuando yo pongo a alguien un vídeo, pues ya sabéis que se ve como a corte, no se ve bien. Entonces siempre ponemos enlace para que la gente pueda ver el vídeo realmente, lógicamente, en el canal del autor. Es decir, que realmente yo no he descargado ningún vídeo de nadie y lo he subido a mi canal. Ni siquiera en un minuto, sino que yo simplemente he estado emitiendo en directo, me he pasado por ese canal, le he dado a reproducir y se ha visto durante mi directo. Y por lo que yo recuerdo, y lo habitual, seguro que lo habré compartido en el enlace para que la gente lo pueda ver directamente y le dé más visualizaciones todavía que la que yo le he dado a ese canal, porque en ese canal ya le he dado una visualización viéndolo. Y todos los oyentes o las personas que ven ese directo en un futuro, pues lógicamente tendrán una propaganda, pero al final ven ese canal, de alguna manera le estás promocionando ese canal, de gratis, claro. Bueno, pues esto ha sido así. Total, que me encuentro la notificación esa, bloqueado los directos, el vídeo eliminado, y me encuentro que eso, me dice YouTube, que es la primera falta de tres. Si me hacen tres, me inhabilitan el canal. Perfecto, guay. Empiezo a pensar, vale, esta página, ¿cuántos vídeos tengo yo posibles de este canal que haya visualizado algún vídeo de ellos en algún momento, en algún directo mío, ¿vale? Y digo, hostia, pues tengo la hostia. En cualquier directo pueda haber pasado que me haya pasado por su canal. Porque lo haces de buena fe, de buena fe, lógicamente. Porque alguien te pregunta de algo, pues mira, mírate este canal que aquí explican esto, de este modelo o de lo que sea. Con toda la mejor fe, pero bueno. Bueno, pues total. Michi, ¿qué pasa? Que me pierdo. Ya me estoy perdiendo. Bueno. ¿Por dónde iba? A ver, ¿qué hemos dicho? ¿Qué? Vale, vale. Ah, que coja la... Uy, ¿qué haces allí? Claire, bájate. Es que es una pequeña y, bueno, mientras vaya tranquila, sí, pero se mueve al tejado y hay altura. No me fíjense. Pero Claire, bueno. Si no, haré un corte. Haré un corte en el vídeo y ya está, hasta que coja otra vez el hilo. Bueno, el caso que esta página, este canal, para que sepáis cuál es, y yo no quiero hacer publicidad porque tampoco la quieren, es un canal que se parece al canal de Mayayo, que desde aquí mandamos un gran abrazo a Mayayo, que es un tío ahí, muy buena persona, por lo que yo veo, y gente que lo ha conocido en alguna carrera, que han coincidido con él, se ve muy buena persona, aquí mando un abrazo, pero es un canal que se parece, se parece en el estilo de los vídeos que sacan y tal, en un canal que se parece al estilo de Mayayo, ¿vale? Diremos eso. Y ya está, nada más, porque no queremos hacerle publicidad porque tampoco la quieren. Y bueno, pues el resultado es ese. Entonces, ah, vale, ya está, ya he cogido. Esos 510 vídeos que yo tenía de directos, yo digo, pues más o menos, en un porcentaje altísimo, hay muchas probabilidades de que yo tenga vídeos de este canal, pues cada paso un momento, e incluso habrá días directos, que a lo mejor me he pasado 3 o 4 ocasiones, a 3 o 4 vídeos diferentes de este canal. Así que digo, Dios, digo, me han puesto un strike, digo, me pueden poner 300 strikes directamente, con que hagan pum, 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 300 coincidencias en el software de revisión que tiene YouTube, digo, hostia, me pueden meter como 300 strikes, digo, si con 3 te inhabilitan el canal, digo, ya hemos cargado. Total, digo, bueno, voy a contactar con los, con los del canal, porque ellos sí que no han contactado conmigo, ellos directamente han denunciado, no han contactado conmigo, es un detalle feo, ¿vale? Pero bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que yo antes, ver que tenía la posibilidad de que, digo, hostia, se han cogido un vídeo, me han revisado un vídeo de 2017, y yo empecé con los directos en 2016, y en el 2019 estábamos con los directos todavía, ahora no se están haciendo, y ahora no se puede hacer, porque está bloqueado, claro. Pero, digo, pues ¿cuántos test strikes me pueden meter? Ya no digo otra gente, porque a muchísima gente le he compartido vídeos, gente que entra, mira que tengo de la carrera, pum, y lo ponemos. Miles, miles, no cientos, miles de vídeos que he compartido de gente, y no lo he pasado bien durante los directos, y viendo tonterías, y viendo cosas, ¿vale? Pues, pues imagínate, ¿no? Pues de ese canal, por lo mejor, yo qué sé, ya digo, 300 strikes, si querían, en un momento me ponían 300 strikes. Total, conclusión, digo, bueno, pues vamos a curarnos en salud, digo, porque lo que no quiero es que me bloqueen el canal, que YouTube, me bloquee el canal, me lo invito, me cierre la cuenta, ¿no? El canal. Así que digo, bueno, pues con todo el dolor de mi corazón, eliminamos los directos, y he eliminado todos los directos, todos, todos, todos. Y luego, como he pensado, que digo, hombre, hay que ser un poco corteses, y preguntarle a la página que ellos no han sido corteses, ahora lo diré, y digo, bueno, vamos a escribirle a este canal, y vamos a preguntarle por qué razón me has eliminado un vídeo mío, mío, a través de YouTube, que lo he eliminado de YouTube, pero porque tú le has dado a denunciar, ¿vale? Porque me has eliminado un vídeo mío de 3 horas, por ejemplo, cuando tu vídeo tenía un minuto, ¿vale? Solo lo había visualizado un minuto. Por lo tanto, tú me escribes, fíjate qué sencillo era, me escribes, Ángel, es que es sencillo, tengo ahí el correo, el correo, entrenamientosrt3, arroba gemel.com, el correo que todo el mundo, Dios, lo conoce, ¿vale? Me escribes, Ángel, ese vídeo elimina el tramo que tal, llego yo, me lo descargo, como me ha pasado en alguna ocasión con alguna cosa de copyright, de alguna música, o de alguna película, o algo que ha coincidido, y me ha llegado el aviso, y lo que hemos hecho, ¿qué hemos hecho? Hemos descargado el directo, porque me ha dicho que había una infracción, o lo que sea, hemos descargado el directo, lo he quitado el tramo, que tenía esa infracción, he vuelto a montar el vídeo, y lo he vuelto a subir, y todos amigos, y todos felices, ¿vale? Era sencillo, por un minuto y algo, de ese canal que estaba, me han fastidiado, me han eliminado un vídeo de tres, a mí no me fastidia eso, no pasa nada, no pasa nada, bueno, pues era sencillo, escribirme, mi correo está por todas las partes, me escribes a Facebook, un mensaje en el canal de YouTube, me escribes por donde sea, no me conocéis, por favor, llevamos, llevo haciendo publicidad de 2016, de gratis, a ti, y a miles, a cientos de YouTubes y de canales, no me conocéis, coño, si empecemos casi a la vez en el YouTube, yo empecé en 2013, y ellos a lo mejor empezaron en 2012, no creo que empezaron mucho antes, y era un canal chiquitín, 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 mucho más pequeño que soy yo ahora, cuando estaba yo promocionándoles, seguramente el 2017, ese vídeo que me dicen, seguramente su carrera era más pequeño que el mío ahora, ¿vale? seguramente, probablemente por ahí andaría, ¿vale? o sea que, bueno, total, que el caso es que he tenido que eliminar todos los directos, tal, pero bueno, yo les escribí cortamente, solicité hablar por teléfono, que yo creo que es lógico, hablar por teléfono con la persona, porque creo que ellos son varios, ¿no? supongo, no sé quién es el dueño del canal, pero supongo que son varios, y uno será el dueño oficial, claro, y solicité hablar, pues no con tal o cual, sino ponme, dame un teléfono para hablar con la persona que ha hecho el strike que me ha denunciado, para preguntarle exactamente por qué me habéis denunciado, o sea, ¿por qué? porque yo no he hecho, no me he descargado tu vídeo y lo he subido en un vídeo mío, simplemente lo he visualizado un momento para comentar, verlo, de hecho te he dado una publicidad gratis, ¿vale? Bueno, pues la explicación fue que no tenían teléfono, que fue, no tenemos teléfono de empresa, bueno, me da igual, me puedes dar un teléfono de, de, el tuyo, pero bueno, da igual, no tenemos teléfono de empresa, digo, bueno, pues escribimos por email, escribimos por email, y sí, muy agradable, muy cortés, pues eso, que el motivo de haberme hecho el strike es porque tienen una persona, un chico, la contestación fue, tenemos un chico dedicado, no me acuerdo si puso en exclusiva, dedicado a eso, dedicado a eso, a revisar periódicamente los vídeos que hay en internet, digamos, que tienen contenido nuestro, esa explicación, puede variar alguna palabra, y va denunciando, las palabras son eso, y pone, denuncia, digamos, los canales que usan, usan vídeos suyos, ¿vale? ¿vale? Y ya está, y los canales que no le han pedido permiso, exacto, dicen, los canales que no nos han pedido permiso expresamente, pues, pues eso, representa que este chico lo va denunciando, digamos, una persona encargada de eso, de revisar internet e ir denunciando los canales que en algún momento han visualizado o han puesto algún vídeo que, supongo que algún tramo, no sé cómo lo hace, ¿vale? que, que vamos a hacer, ¿vale? Y ya está, entonces, como no pude hablar con el chico, pues, bueno, yo hablé con, con la persona que se puso en el, en el email, y ya está, y le comenté eso, que digo, yo siempre he hecho, eh, los vídeos, de, coño, es que toda la vida he subido, eh, o sea, he hecho directos, y me ha pasado vuestro canal, de buena fe, os he dado publicidad, no he hablado mal de vosotros en ningún momento, no me he reído de vosotros, que no he hecho nada, no he hecho nada malo. Y, entonces, la contestación fue, bueno, es que, eh, de hecho, como, además que dije, digo, de hecho, normalmente, yo nombro, lógicamente, tú lo hago conmigo, el canal de tal, y tú nombras el nombre del canal, y lo enlazas, y tal, y entonces me dijo, bueno, es que, es posible que no sea suficiente con nombrar el canal, eh, digamos, con, con nombrar el canal. Vale, pues no es suficiente, vale, me parece bien. Bueno, en pocas palabras eso, que el chico se dedica a eso, y que, bueno, que, que había, eh, como dijo, que había, eh, ciertas, eh, ciertos lugares donde no les interesaba estar, y otros que sí, y que querían poder decidir, ellos, dónde podían estar, o dónde, dónde querían estar, digamos, que alguien, dónde, permitir, dónde, alguien les puede compartir un vídeo, o, o visualizar un vídeo, ¿no?, o, digamos, usar sus vídeos, y dónde no, me parece perfecto. Pero, como he dicho, me podíais haber avisado. Bueno, es que era sencillo, tú me avisas, Ángel, tengo un vídeo tuyo, que me da por culo que esté ahí un trozo de vídeo mío, de un minuto, me da por culo que esté, Ángel, que elimínamelo, y yo te lo elimino. Pero no, ellos fueron directos, así que, bueno, simplemente es eso, fueron directos, me metieron en el strike, uno de tres, a las tres te, te podría cerrar YouTube la cuenta, el canal, así que, conclusión, pues, menos mal, menos mal que se me ocurrió eliminar todos los vídeos de directo donde hubiera posibilidades de que estuviera visualizado algún momento algún vídeo suyo, porque, ya digo, puede haber 500 vídeos suyos coincididos, de que visualizados a algunos segundos, cuando se los he promocionado sin querer, ¿no? Así que, por eso no hay directos en YouTube, en mi canal, por eso los directos han desaparecido, porque no puedo visualizarme yo directamente, 510 directos, uno a uno, durante tres horas o algo así, eliminar el trago justo donde pueda estar ese canal, y quitar y editar ese vídeo, y volver a subirlo, no puedo, eso no es una locura, así que, para curarme de salud, pues, hemos eliminado todos los directos, y ya está, me dijeron, bueno, si nos pones, si nos haces una reclamación o algo así, en pocas palabras, si yo hago una contraimpugnación de ese vídeo que ellos me han eliminado, que me lo aceptaría, y les pregunté, si, digo, vale, digo, es decir, si yo hago una, ¿cómo era? No me acuerdo, bueno, es como que tú dices que estás en contra, digo, vosotros seguro que me aceptáis la reclamación, seguro, como digo, te lo voy a confirmar, entonces me dijo que, bueno, en principio parecía que sí, pero que no conocía el método, no conocía cómo se hacía eso, entonces la conclusión, digo, claro, si yo hago una contraimpugnación, y resulta que el que se va a poner va a ser el otro, el que me ha hecho la denuncia a saco a muerte, que está contratado para eso, para denunciarte a los canales que ponen en algún momento algún vídeo de ellos, pues, conclusión, digo, bueno, es bastante arriesgado hacer una contraimpugnación si resulta que el que está al mando no eres tú, sino que es el otro chico, ¿vale?, el que está manejando el tema, así que la conclusión que, como le dije, esto ellos lo saben, o sea, no estoy mintiendo en nada, esto lo saben que es totalmente cierto, pues lo que le dije, digo, mira, lo vamos a dejar así, digo, porque el vídeo ya está jodido, el vídeo ya me lo habéis eliminado, el vídeo ese del momento que sale vuestro vídeo durante un minuto y unos segundos, ya me habéis eliminado ese directo y yo ya tengo eliminados todos los otros, porque, como le he dicho, dice, ah, y lo otro, ¿para qué los eliminas?, digo, pues, porque, como le he dicho, ¿para qué los elimino los otros?, pues, porque yo no sé si el chico que tenéis contratado me va a meter 300 strikes en un momento, al día siguiente, así de sencillo, entonces, bueno, hemos hecho lo correcto y ahora simplemente explicamos esta situación para que la gente lo tenga en cuenta, no lo nombramos a ellos, para no se les va la publicidad, ni buena, ni mala, ni buena, ¿vale?, y ya está, nos mantenemos neutros y que la gente sepa eso, de todas maneras, hay que decir, primero, que yo, porque no tengo tiempo y no me quiero liar, pero, realmente, si a ti te ponen una falta de esas, para adelante, tú le dices, pues, no, te pone una falta tal y dices, no, ¿por qué?, tú le metes la contraimpugnación, yo me consejo, contraimpugnación, ¿vale?, ¿por qué?, muy sencillo, porque a ti, si tú no has bajado el vídeo de ellos, como es el caso, yo no me he descargado su vídeo y lo he vuelto a subir metido en un vídeo mío, sino que ha sido que yo lo he visualizado a través de su canal en YouTube, no lo he descargado en ningún momento ni lo he subido en ningún momento, ¿vale?, simplemente lo he visualizado en un directo desde su página, desde su canal de YouTube en ese tiempo a tiempo real, en ese momento, si tú lo has hecho de buena fe y tal, hay una norma que dice YouTube, que es que tú puedes parodiar, criticar incluso, o comentar un vídeo de otra persona, de otro canal, y podría ser legítimo, entonces, yo digo, si tú tienes tiempo y quieres liarte la mano a la cabeza, que te meten un tal, yo, mi consejo, te meten un tal, y muchos canales les pasará que le han metido el ese, yo haría una contraimpugnación, le digo, yo no me quiero liar, ya se me han jodido todos los vídeos, ya no voy a recuperar esos vídeos, porque eso no se puede recuperar, no me sirve de nada, pero yo haría una contraimpugnación y diría, venga, vamos al juicio, y cuando el juez vea que realmente tú has hecho de buena fe en un directo que dura tres horas, vea al juez que solo has pasado un minuto por el canal de estas personas, solo has pasado un minuto, y encima se lo has enlazado, se lo has promocionado, has hablado bien, no has hablado bien, mal del canal en ningún momento, cuando vea eso el juez va a decir, vale, y encima a mí me han jodido, que me han inhabilitado los directos, el juez dirá, vamos a ver qué daño te hemos hecho, o sea, qué daño le he hecho yo a ese canal por haber visualizado durante un directo un minuto de sus vídeos, un minuto de un vídeo de ellos, qué daño le he hecho, y en cambio, qué daño me han hecho ellos, que me han eliminado un vídeo de tres horas mío, y me han inhabilitado los directos para varios meses, así que yo diría, echarles, ya digo yo, no tengo problemas, si quieren hacer directos, para eso tengo un mundo de traigo, ahí los puedo hacer, vale, pero ahí queda el aviso para todos, que lo sepáis, y ya está, problema que hay, pues que YouTube, pues claro, si a ti, por ejemplo, te meten un strike, y te meten luego otro al poco día, o tal y cual, eso no caduca hasta que pasan bastantes meses, como los puntos del carnet de coche, pero en vez de ser que pierdes puntos, es que ganas puntos, entonces, cuando acumulas tres, YouTube, supongo que te preguntaría, o tal, o te inhabilitaría durante un periodo de tiempo, no lo sé, supongo, no creo que YouTube elimine una cuenta así como así, no queremos, debe ser complicado que YouTube te elimine la cuenta, te elimine, muy difícil, tienes que ser muy sanguinario, en tus vídeos, las cosas que hagas, para que te lo hagan, entonces yo me imagino que YouTube, pues, tal, ya es unos avisos, una habilitación y tal, y luego hay otra cosa, que hay buena, es que YouTube ya dice, que el tema este de la revisión de derechos de autor, no se puede usar a discreción, es decir, que si ahora llega a ese canal, y dice, ah, pues como yo tengo 100 vídeos, que coincide, que 100 vídeos tuyos tienen en algún momento algo de mi canal, aunque sea de buena fe, comentándolo, tal, publicitándolo de forma gratuita, YouTube los frena, los frena, y no les permite meter 300 strikes, directamente, o 100 strikes directamente, porque YouTube ya sabe que no puedes pasarte, ¿vale?, de decir, no puedes ir con clac, 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 a joder a otros canales, ¿no?, y ya está, así que, bueno, ya digo, yo creo que es sorpresa, que bueno, también es verdad que si tú quieres asegurarte, de que no tienes, pues eso es mejor, que bueno, si te hace un strike de tal canal, pues mira, yo he eliminado los vídeos, y ahora lo bueno, lo bueno y lo malo, lo malo, que yo tengo los vídeos eliminados, lo bueno, que ya no van a tener ninguna visualización gracias a mí, eso es muy bueno, es decir, cuando las personas, esos 510 vídeos que hay en YouTube, que de vez en cuando pasaban por los directos, de vez en cuando alguien pasaba, y veía algo de ese canal, lógicamente le estaba haciendo una publicidad, en diferido, al cabo de los años, ¿no?, pues ahora esa publicidad ya no estará, por lo tanto estarán muy contentos de que ya no se haga publicidad, así que, así ha quedado el tema, así que, cuando esté un poquito mejor de la cicatriz, pues ya digo, de a ver si el día 3 me quitan los puntos, pues a ver, ya os diré lo que me van diciendo, si puedo hacer, aunque sea, ya os preguntaré, digo, ¿puedo hacer en una bici quieto, sin impacto, mover las piernas?, porque en total la cicatriz está en medio de la barriga, en el abdominal, no está en las ingles, ni los movimientos de piernas, y a ver qué me dicen, ¿vale?, si me dicen qué tal, pues ahí iremos adelante ya empezando a movernos un poquito, y ya está, por otro lado decir que este sábado, mañana, digo, no sé si voy a llegar con las operaciones, estaría un poco fastidiado, pero bueno, espero que pueda ir, pues me reúno de nuevo con mis compañeros del colegio, ya nos reunimos cuando hicimos 25 años del cole, tú cuentas que cuando salimos del cole, pues teníamos unos 13, ¿no?, EGB, y nos reunimos al cabo 25 años, es decir, teníamos, pues, 38, 40, ¿no?, años, todos, y me parece que luego nos volvimos a juntar otra vez, nos reunimos una vez, luego creo que nos volvimos a juntar otra vez, y ahora es la tercera, segunda, la tercera, ¿vale?, que nos juntamos de nuevo ya todos con 51 tacos, entonces, el cole, pero bueno, estará bien, y ya digo, quería, ya digo, a pesar de no encontrarme muy bien por el tema este, pero bueno, mañana por la noche hemos quedado en un sitio y nos veremos, pues, a lo mejor 30 alumnos, ¿no?, de, además de la Academia LIS de Moncada, fantástico, Academia LIS de Moncada, que es donde yo iba al colegio, ¿vale?, a EGB, y nos veremos ahí, pasaremos un buen rato y nos veremos, y como decimos, ya no estamos para tonterías, y con 51 años tenemos que, tenemos que vernos, porque si no con el tiempo, yo o cualquiera faltamos, es así con el tiempo, así que, que está bien que con 51 años lo queamos todos, porque nunca saben lo que nos va a deparar el destino, hasta luego compañeros.